Recordemos estas palabras con el sufijo less. Recuerden que este sufijo lo que hace es indicar la carencia de algo. Aquí me perdonan que lo escribí con doble e y es con doble s. Less, como palabra aislada, quiere decir menos. Useless es algo inútil, algo que no sirve para nada. Worthless es algo que no tiene valor. Endless sería algo sin fin, que no termina. Selfless sería una persona, por ejemplo, generosa. Y helpless es alguien indefenso. Entonces es importante que cada uno de ustedes lo practique. Díganlo después de mí. Useless, worthless, endless, selfless, helpless. Muy bien, ya saben que cada que vean una palabra que termine con este sufijo, con less, lo que nos está indicando es la carencia de alguna cosa. Sigan para más. ¡Gracias! ¡Gracias!